Más recursos, rinoceronte, dice este chico, ay, Ronaldinho, busca el carro central, pero recibe mucho daño, evitándolo, es así, increíble, reloj de sonias, por el momento le termina salvando la vida, pero el daño es sustancial en Furious Gaming, revienta a este chico al igual que Phaeton, llega a toda la escuadra, se genera la catombe, Furious Gaming, el emperador, división imperial, para la pantalla, Talla Gris, asesinato doble, y exterminio para Furious Gaming, versus Latam, ojo, 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 el último jugador de Team Queso, Axel, que todavía seguía en pie, pero se estaba curando, la gente de Furious, que están al completo, al fin logró hacerse un lugar en los finales Furious Gaming, veremos si a partir de acá pueden empezar a hacerlo con más constancia, Axel se quedó sin curación, no le queda más que molestar con lo que podía, pero no era mucho, de todas formas, A7, con los dos jugadores que le restaban, suman 14 kills, llegan hasta el final, Rebo acaba de caer luego de noquear a Scream, es todo en manos de Senatexa, Furious Gaming, la calavera, Latam empieza a brillar, Senatexa quiere escapar, pero no tiene escapatoria, no tiene lugar, las granadas, los fuegos que van a caer, lo van a complicar, no van a tomarse el tiempo de salvar a Scream, lo quiere eliminar directamente, se mandó Senatexa, lo acaban de encontrar, lo eliminan, y sí, gritalo, killer, gritalo, Winner, winner, chicken dinner, para la calavera, Furious Gaming, primera victoria en esta P&P en América. Ahí va el caballito, Sammy busca a todos, pero no conectaba con su definitiva, ya que la gastaba para acercarse, y esto le podría costar caro, caen malos rivales, pero también cae la jungla, cae Camilo Nicolao, Furious Gaming empieza a recibir daño, y Feitan junto a Emp, quienes se ven críticos, al menos logran responder con una muerte más, 2x1 es favorable en el panorama para Reddirt, quien intenta por un costado, por Dios, Feitan asegura otra muerte más, 2x2 el intercambio, y el PP viene de la base, Emp, el emperador, cuidado, viene el de la ruptura del vacío. El camino, no está tan fácil para Tinkeso, conseguir esa eliminación de Jay, la rotación es más importante, y Triga el último jugador de Furious, obviamente está viendo la acción, lo tiene ahí, pero sabe que exponerse probablemente significa la muerte, pasarlo por encima, 15 y que cae, J7 también, Axel al piso, Jay que quería hacer algo al respecto, aparece el jugador de Furious, de momento menos indicado para Tinkeso, Triga complicándole la vida, rema al piso en manos de Jay, y la situación que parecía favorable para Tinkeso, está siendo catastrófica, todos al piso, confirmados algunos, solamente nos queda Nid, su eliminado por Triga, que terminó siendo la sorpresa en la ecuación para Tinkeso.